Buenos días para todos, ¿cómo amanecieron? Hoy es un hermoso día, hoy es un día lleno, lleno de bendiciones. Hoy le vamos a dar gracias a Dios por todas estas cosas tan bonitas que nos ha dado, por la familia, por el trabajo, por los ingresos, por la casa donde vivimos, por nuestra familia, nuestros seres queridos, por todo le vamos a dar gracias a Dios. Recuerden que el que quiere cumplir sueños lo puede lograr. Acuérdese de eso, acuérdese que no hay nada imposible para Dios. Acuérdese de siempre que todo está en la mente y que uno puede lograr muchas cosas. Si te lo propones, lo compres. Bendiciones, los quiero mucho. Gracias por estar siempre conmigo, gracias por tus comentarios, gracias por estar aquí. Hoy es un hermoso día lleno de bendiciones. Hoy quiero que me acompañen. Hoy es la graduación de mi hija. Mi hija ya tiene 18 años, hoy se va a graduar y estamos súper emocionados, súper contentos. Esa es una gran noticia que quiero compartirles, quiero estar con ustedes. Y ustedes me acompañen hoy, porque hoy la vamos a sacar del estadio. Así es. Así que vamos, acompáñenme porque les voy a mostrar el proceso, les voy a mostrar todas las cosas bonitas que hemos logrado con esfuerzo, con dedicación y primero con Dios. ¡Vamos! Ahora se va a quedar muy hermoso. Ya les voy a mostrar. ¡Como el adito! ¡Espera! ¡Gracias!